Mira, no sé, le estarán haciendo, no sé, algún tipo de, ¿cómo se dice? De manipulación, algo le están haciendo ahí para que no hable de alguien, a mí no me jodas. Pero, sí me mordió. A ver. Pero agarra y di que te mordió porque tu hermano le pegó primero. No, no puedo. Miranda, tu hermano casi mata a mi perro y ni siquiera en eso me puedes ayudar. Es que, bueno, Jard. Te va a enojar, por eso lo digo, a esta nena el hermano lo habrá amenazado, le habrá dicho, no hables ni una palabra, no sé qué, esto y lo otro. Por eso no dice. Porque si la nena habla, sale perfecto que uno no lo mordió. Y otra cosa, hay otra cámara, bien ahí, de loco, lastimando al perro. Luego te cuento. Miranda, mira. Video fuerte, tú con una piedra. Bien bueno ahora con esto. Lo subió a Facebook. Este tipo, ojalá que alguien haga lo mismo. ¿Quién es? No tiene su perfil. ¿Qué quieres? Lárgate de aquí. O si no, ¿qué? Lo doy a quien saber. No sé si has visto redes sociales. Creo que te estás haciendo famoso. ¿Qué? ¿No reconoces a alguien ahí? ¿Tú crees que eso me va a asustar? A la gente no le importa que la escrache no le importa nada. Hay que encerrarlo con muchos perros pidulli que se los coman a mordisco a estos imbéciles. Mira, más les vale que paguen la operación de mi perro o esto se va a poner. Soy ingenuo. ¿Tú crees que a alguien le va a importar tu asqueroso perro? Pues, ya veremos. Además, ni siquiera se ve quién es en el video. ¿Qué te pasa, idiota? Mira, tú sabes perfectamente lo que me gusta. A ver que se va a poner a recordar algo este tipo acá. Bueno, sí, al cine, pero... Pero yo leí con la película, ¿la última vez lo dijiste tú? Está bien. ¡Era el novio! ¿Qué? No, no, Vic, por favor, espera, espera. ¿Qué da pena? Mira, ¿sabes qué? No me vuelvas a buscar nunca más. No, Vic, por favor, espera. No, Vic, por favor, espera. No, querías té. ¡Brr! A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ir con el video. Me lo tomo igual. Chicos, si quieren ver... Obviamente voy a dividir el video en dos partes. Ya vamos a seguir con el capítulo. No lo voy a cortar acá. Quiero hacer una pequeña pausa porque quiero dividir los videos, ¿bien? Si quieren ver el capítulo sin salir yo, hagan clic en el botón que se unirse. Una vez que se unan al canal, se van a la apestada comunidad. Y con un solo clic van a tener acceso a los capítulos completos sin salir yo reaccionando a el tab. Otra cosa, Televisa a veces me reclaman los videos. Entonces, si me llegan a reclamar el video, voy a recortar la parte reclamada. Y esta parte no me la pueden reclamar porque hay una foto mía. Así que si el video aparece muy recortado porque me lo reclamaron, cualquier cosa, si me lo reclaman, lo resubo y este ya lo recorto. Ahora sí, vamos a continuar con el video porque voy a subir nuevo completo y después voy a hacer otro con el video separado. Vamos a ver la parte 2. ¿Qué pasa? ¿Dónde está un mecil? Te voy a matar. Mira, le hago a Gil. Me queda todo pegoteado para agarrar el teléfono. Por favor. Mira, está todo enchastrado de azúcar esto. Me da un asco tomarlo, ¿sí? ¿Ander? ¿Qué te importa? Oye, ¿no le hables así a tu hermana? ¿A dónde vas? A romperle el hocico al imbécil de Camilo. ¿Por qué no agarras y dices que sos gay? ¡Ya, por favor! ¿Qué te hizo? ¿Qué? Mira. ¿Y cómo sabes que fue él? Ay, mamá, por favor. Si no fue el quién más, ¿eh? Ya me voy. ¡Ya, por favor! ¿Qué vas a hacer? A ver, Miranda. ¿De qué lado estás, eh? Todo esto es porque no quieres que sepas. Eso. De que eres gay. A ver, niña. Eso iba a decir que estaba haciendo todo esto porque el tipo es gay. Y ya lo vimos chapándose aún. ¡No vuelvas a decir eso! ¿Me oíste, Miranda? ¡No saldrá! ¿Este imbécil por qué le pega? ¡Lo de mentira que haces con tus joterías! Con tu jotería, dice el imbécil. Es tu hijo. ¡Y tú cállate! ¿Cómo que tú cállate? Este tipo machita está para matarlo a golpe a este imbécil. ¡Tengo un hijo enfermo aquí! ¡Enfermo, dice! El ser puto no es una enfermedad. Enfermo estás tú. Fausto. ¡Hijo! A ver si hizo todo esto para ocultar que es gay. Ya está. O sea, se pudrió todo acá porque ya lo ha dicho la hermana igual. Y de igual manera, esto sí va a saber tarde o temprano. Ahora, ¿qué padre mierda tiene este tipo por darle un cachetazo? Literal, pensé que le iba a dar un cachetazo porque le estaba hablando mal a la hermana y no. ¿Saben por qué? Se lo digo por ser gay. Hay que ser imbécil. El día de mañana mi hijo sale gay o lesbiana. Yo le digo, mira, yo te amo y tú andas con quien tú quieras tu vida. Bien, pero esta gente machista, bien, no sirven para nada. Y qué pena me da esta gente, ¿no? Que en pleno siglo XXII, ya estamos en 2022, esta gentuza de mierda se sigue metiendo con la gente por ser gay. Hay que matarlos a todos estos imbéciles. O sea, a esta gente, bien, a estos machistas no sirven para nada. Y para mí la gente que no progresa, ojalá se mueran todos. La gente que no sirve para nada y que no deja progresar, se deben de morir todos. Ahí me van a desmonetizar. Sí, muchísimas gracias, ¿eh? No saben lo que es para nosotros su ayuda. Entonces, Rufus, ¿se va a salvar? Pues esperemos que sí, mi amor. Por lo menos ya podemos pagar la operación, que seguro va a hacer falta. ¿Qué pasó? Ay, no, creo que me zarpé mucho con lo que dije. ¡Me zarpé! Ay. ¿Todo bien o qué? Que los del café nos ayudaron a conseguir el dinero para salvar a Rufus. ¿En serio? Sí, y además... Ay, Dios. ¿Y ahora qué? Ay, ya viene este hombre con el timbre de nuevo, a ver. ¿Qué? A ver qué quiero ahora, el pesado. ¿Qué hiciste? Mire, mejor váyase, ahorita no. Ah, muy bien. Pero si no solucionamos esto, lo voy a hacer responsable de cualquier cosa que le pase a mi familia. Ok, vamos a... Tranquilos, sí, por favor. Sí, sí, tranquilos, tranquilos. Por favor. Ay, ay, ay. Mira. Gracias a ti, están amenazando de muerte. A ver, a ver, a ver. ¿Están amenazando de muerte a tu hijo? Porque tu hijito agarró y le pegó a un perro, ¿bien? Y como no se hace justicia, está perfecto que los crachen. Y tu hijo está haciendo todo esto porque es gay nomás. Hay que ser imbécil. Hijo, ¿eh? Porque se quiere vengar de este otro, por eso lo hizo. ¿Qué? Este escuincle está publicando cosas y fotografías de Fausto y ahora lo están acusando todo el tiempo. A ver. Lo están acusando, le están dando su merecido. Tiene evidencia. ¿Sabe qué? Váyase antes de que llame a la policía, por favor. No sé que está en propiedad privada, imbécil. Por favor. Cuidadito y algo le pase a mi hijo, ¿eh? Por favor. ¿Estás amenazando? ¿A un menor? ¿Te vas preso, imbécil? ¿Te vas preso? ¿Cállate la puta boca? Ya, ya la escuché. Estoy pidiendo amablemente. Ya la escuché. Gracias de que me estás explicando ahora mismo qué está pasando. El tipo se hizo un perfil falso y en ese perfil está subiendo los videos del tipo maltratando al perro. Bla, bla, bla. No me interesa. Vámonos a ver otras cosas del video. Vámonos acá. ¿Qué va a pasar con el perro, la operación? Fictada, realmente. No lo podemos operar así. Y si sigue como está, no va a haber mucho que pueda hacer. Gracias. ¿Estás golpeando a tu hijo? ¿Sos imbécil? ¿Qué te pasa, mongólico? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Que tengo un hijo rarito que tengo que ir a defender. ¿Un hijo rarito que tengo que ir a defender? ¿Y tú te piensas que el ser hombre en la vida se trata de que uno se defienda solo? ¿El ser hombre en la vida, para mí, es un hombre que saca de la...